En Somalia las autoridades han informado de que el número de víctimas mortales registradas en el ataque con coche bomba perpetrado en la capital se ha cobrado la vida de 15 personas y varias decenas han resultado heridas de gravedad. El primer ataque se produjo en la tarde del sábado en un centro de seguridad próximo al Palacio Presidencial. Poco después se registró una segunda explosión. Entre las víctimas hay un periodista, dos agentes de seguridad y el conductor de un canal de televisión local. Las autoridades del país han asegurado que los autores del ataque están ya bajo custodia. El grupo islamista de Al-Shabat vinculado a Al-Qaeda ha reclamado la autoría del ataque.